Y muy bueno mi gente, nos habíamos quedado aquí en Metro 2033, la última vez atrapados por unos tíos que parece que no nos tienen buena pinta porque nos habían capturado, no sé lo que nos quieren hacer, pero bueno. Tiene una mala pinta porque el tipo no tiene como que buena estima, vamos a ver qué es lo que sucede, si nos van a dejar vivir o qué carajos, parece que no, cariño no nos tiene, ok, agáchate, agáchate, ok, parece que nos van a salvar, no sé qué grupos son estos, Si eres grande, pensarán sobre te matando rápidamente. Ok, ok, será que nos ayudan? Esto va a estar excelente. Listo, acuchillado. Eso estuvo genial. Parece que nos han salvado la vida chicos, esto en el último momento del último episodio que nos habían atrapado y bueno, habíamos quedado aquí. Eso es cierto, siempre en las películas pasan. No, está bien, sería bueno un pequeño trago ahí, vamos a ver que si eso nos reanima un poco. Con la cara de mara hostia que tiene este tipo. Ok, el sello que nos habían dado desde un principio en el juego, comenzando, parece que nos va a salvar la vida eso. Ok, tengo mi pistola, mis armas, ok, tengo todo, esto va a estar excelente. Creo que me voy a poner mis entrenadoras, vamos a agarrar las balas y las municiones de los tipos estos, todo lo que pueda agarrarles. Había otro por acá. Todas estas municiones funcionan, nos van a servir de mucho. Ok, no me dejen solo. No hay nada por aquí, vamos a ver que es lo que podamos hacer. Estos tipos no es que me den tampoco una gran 100% confianza, pero bueno, me acaban de salvar el culo, así que vamos a tener que ir con ellos. Y me imagino que ellos conocen al tipo que yo tengo que llevarle la información. Ok, aquí mataron a uno, seguro los de seguridad, los que estaban custodiando la puerta esta. A ver, municiones, municiones, no tienes nada, tú estás vacío. Ok, un carrito, esto se ve bueno, se ve muy bueno. Ok, una metralladora, este episodio va a estar bueno, pura acción. Nos toca irnos chicos, nos montaremos aquí, no sé qué... No comprendo mucho esto de la metralladora. Ah, me muevo con D, con D y con A. Ok, si usted me dice dispara, yo disparo hermano, ¿yo? Tenemos que hacer como que somos los malos, pero para ellos somos los buenos. En dado caso, bueno, echaré disparo, ¿qué voy a hacer? Me tocará. Pulsa E. Bueno, acabo de sonar el claxon, vamos a ver si nos abren la puerta. Espero que no nos detecten y bueno, si no, tendremos que echar plomo con esa gente. Ah, mala pinta. Me provoca disparar desde un principio, desde ahorita. Pero creo que nos va a llamar mucho la atención, vamos a... Porque son muchos armados y no sé qué tal se vaya a dar esto. Aquí adentro ellos no nos pueden ver. ¿Qué estás haciendo aquí? Este vehículo no está en el horario de transporte. Ok. Nosotros hemos enviado a la... ...Logos de la carretera, señor, para... ...Legarar la armadura. Ellos ya recibieron la armadura. ¿Quién eres? Abre tu ojo. ¡Stop! ¡Alante! ¡Muchos vehículos! Ok. Eso no se ve en nada. Bien. Vamos a ver si tenemos que abrir unos pasos... ...por la parte de adelante. Será porque... ...el enemigo por detrás sí, tengo que tirar. Ok, por la derecha. Creo que si le puedo pegar unos cuantos tiros al desgraciado antes que me elimine a mí. Va a estar buenísimo. No sé por dónde vienen. Si vienen por la izquierda o vienen por la parte de atrás. No están disparando, güey. Vamos a ver. De su madre. Que voy a eliminar, perro inmundo. Lo reventé. No sé si me quedé sin munición. Lo de que pudimos lo reventar, lo lo pudimos reventar. Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí tenemos que seguir vivos. De alguna forma u otra. Reviento, pendejo. Y si se asoma otro aquí también lo reviento. Revientelo, revientelo. A ver, adelante, atrás. No, no. Está en la parte de atrás. Uff. Me están dando plomo parejo. No sé por dónde. A ver, ¿de dónde me están disparando estos perros en mi mundo? Ah, qué, 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 qué. Verga, no pudimos. Me imagino que tenía que dispararle más. Ah, esto estuvo terrible. Esto estuvo terrible, terrible, terrible. Vamos a ver si logra mucho la idea de esta actuación. La tipo es tu madre. Este lo reventé, me imagino. Vamos a ver. Creo que a estas armas no se les gastan las balas. Solamente es que... Vamos a ver. Tengo que pegarle. Pero es que no es tan nada fácil. Porque no es como tiembla el arma. Tiembla de una manera que tenga un bloque. Chocó el tipo y este lo reventé ya. Uff. Vamos a ver si la parte de adelante... No sé cuántas municiones me quedan. Esto va a estar complicado. Me voy a tratar de reventar. Un amigo por detrás. Otra vez tú. Como rebota esta arma. Pero por montón. Ok, ya reventé este tipo. Vamos a ver. Por la parte de adelante. A este lo reventé. Y creo que hay unos guardes por aquí. A este lo reventé. No sé si vienen por detrás. Uy, uy, uy. No sé por dónde me están disparando. Que ese es el problema. Es lo más complicado. Que nada. Hay que fumar. Estamos ocultos aquí. Ah. Por la parte de atrás. Ya este no puede conducir. Creo. Tengo que matar al de la metralladora. Tengo que matarlo. Hay que fumar. Pero muerete. Espera el mundo. Te vas a morir. No sé cómo potearle. Tanto disparo. Y que no se muera el desgraciado. Que está sobrecalentando el arma. ¿Ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, ok. Voy a romper la barricada. Va a poder pasar. Me imagino que tengo que conseguir alguien al frente. Ven acá. Que hijo de tu madre a todito. Otra vez tú. Por la parte de atrás. No sé. No sé cómo hacer con la cuestión del rebote de las balas. Reventado, tío. Reventado. Vamos a ver. Tiene un nervioso este nivel. Porque es que... Ah, no sé cómo. El arma rebota demasiado. Y me complica las cosas. A ver aquí. Oh, Dios mío. Un Panzer. O sea, un Panzer. A la verga. No sé si me puede reventar con facilidad. No sé. Vamos a ver por delante cómo... ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Todo lo que vea de luz que brille, le voy a disparar. Todo lo que vea que brille, le voy a meter tiro. Perfecto. El arma tiembla más. Caramba. Enemigo a la izquierda. Enemigo atrás. Enemigo por dos lados. Yo sé, yo sé, yo sé. Ok, viene... Ah, este es el tipo de la metrelladora. Pero vamos a ver si lo puedo reventar antes que me reventa a mí. Ok, le logré pegar. Falta el del vehículo. Hay que reventarlo. Lo que hace es que se me sobrecalienta el arma. Ok, me quedé sin munición. No sé qué es lo que pasa. Me sigue pegando el perro inmundo, pero... Se me calienta el arma, se me calienta el arma. No sé por dónde estamos, me imagino que por la derecha no va a salir alguien o por el frente. Puro impacto tío, puro impacto. Ok, no. ¡El Panzer! Esto va a estar complicado. A ver qué coño nos salva en este momento. No quiere prender el vehículo. Mueve, 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 mueve. Que si nos apunta con eso... Por los soportes. Pero ¿cuál es soporte? ¿Soportes cuáles? Estos son los soportes, ¿no? Ok, perfecto. Esos eran los soportes. Logramos destruir el Panzer. Ahora... Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. Como es que yo no puedo manejar el vehículo. Solamente puedo manejar la torreta. El conductor es el que está manejando el vehículo. Verga, esto no me da buen spin. ¿Qué? Nos iremos a encontrar aquí al frente. Voy a tener la mira preparada. No sé si tenía que hacer eso. Ok, estamos en la parte de atrás. No sé si nos van a seguir o qué carajo. Vamos a ver qué me indica el mapa. Que me vaya por acá. Para saber qué coño nos encontramos aquí. Ok. Me imagino que tenemos que seguir aquí adelante. Esto no me da nada buena espina. ¿Izquierda o derecha, chaval? Izquierda. O sea, derecha, pues. Ah, tengo que ir adelante, que es lo peor. Ok, aquí yo no sé si yo me voy a conseguir enemigos o qué carajo. O si me van a conseguir, son los mutantes esos, los monstruos. Estas florecitas verdes. Ok, aquí mataron a uno. ¿Qué es lo que le queda? Nada. Vamos, seguimos adelante, chicos. Vamos a ver si logramos sobrevivir a esta aventura. ¿Hay alguien ahí adelante? No. Aparentemente, no. ¿Esto es un recuerdo o qué? Ok. Cochera. Después de nuestra lucha con los trolleys nazis, parece que tendríamos un camino fácil adelante. Una vez. Un camino fácil. Sí, tío. Facilito. Súper fácil. Ok, ¿dónde estamos? Ok. Como amigos de este tipo. A la verga. Estas ratas son gigantes. ¡Doc! ¡Fierta! ¿Tenían que construir todo ese tronco? ¡Cuidado! ¡O no te vas a caer! ¡Esto es que no te vas a caer! Ok, tengo que estar agachado, chicos. Porque si no... Me van a reventar la cabeza con estas cosas. No sé si tengo que agacharme cada vez que pase estas cositas. Relájate por un segundo y tú eres muerto. Una vez que tuvimos un incidente, la única cosa que dejó en el carro del carro era el chico. Escucha. Voy a llegar a la estación pronto. Debería ser desiertado, pero estar listo para cualquier cosa. Ok, cuando me dicen eso hay que me prepare. Porque puede pasar de todo. No me da buena esquina. Pero bueno... Lo reventé. Vamos a prepararnos, que viene el combate. No sé si tenía que disparar, pero de que los quería reventar, los quería reventar. Antes que se pongan a perseguirme. A ver si puedo preparar una bombita. Tenerla nada más lista de lanzarla. Bueno, los tipos ahora no me han disparado. Si veo que se pone muy difícil, bueno, bomba con ello. ¡Uy! Si no me agacho, me revienta en el coco. No, vamos a tener mejor la metraladora, tío. No sé si voy a necesitar disparar en último momento. ¿Qué es esto? Bujimoy. Gracias a Dios no tienen un carro real. O nos encontraron en este túnel. Eso es bueno. Qué bueno que no tenían listo nada para poder matarnos. ¡Qué diablos! ¡Eres estúpidos! ¡Eres la abuelo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Habían cerrado la zona! Ok, mejor fui agachado, tío. Ya se reventó la primera parte. Creo que tengo que reventar los tablones cuando vienen por acá. Me imagino que es para poder debilitarlos y así nosotros los atravesamos. Vamos a ver. ¡Eche, desgraciado! Tú disparas, no seas algo. Me tienes ahí todo nervioso ya. Tengo preparado el arma. Nada más de que lo primero que se asoma aquí lo voy a reventar. No tienes idea. Ok. Esto de los... ¡Ah! Estos caminos oscuros. ¿Cuándo me va a tocar pelear en la parte de afuera? ¡El tipo! He conocido mucho sobre él. Así que eso es lo que se ve. No sé qué es esto. No sé dónde estamos. Él como que lo conoce, pero yo no. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en esta zona. Lo que parece cerca. ¿Hasta aquí llega el camino? No. Me encanta... Me encanta la maestra de ti. Ok. Vamos que rosa... ¡Oh! ¿Qué es eso? No. 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 Ok. 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 por el frente no, por el frente me esta matando perro inmundo se viene lo grande, se viene lo grande me esta reventando venate hijo de tu madre estoy quitando esa munición estoy quitando esa munición y no se que me esta reventando otra arma, otra arma el cuchillo, el cuchillo hijo de tu madre el cuchillo el cuchillo la cuchillo madre no, 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 no me esta reventando tío me esta maravísimo, matalo matalo matalo, no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no verga el tipo, lo mataron uy, que me estaba acompañando nooo, se los reventaron ahora voy solo y esto es lo peor que no tengo casi arco O sea, no tengo un arma buena, 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 porque esto es muerto. Me están reventando. ¡Qué delguita me revientan! Me iba a caer la verga esta encima. Tengo el arma de francotirador y tengo la pistola. Ya me quedé sin munición de la metralladora. Esto no está nada bueno, nada bueno. No tengo casi municiones. No sé si me tengo que ir o por la parte de acá o por los túneles. ¿Esto me podría ir por acá? Vamos a ver dónde me indica el mapa. Dice que me vaya por debajo, pero ¿cómo me voy? ¿Será que puedo ir por acá? Ok, ya estamos en la parte de adentro. Por acá atrás. No sé qué puedo encontrar acá atrás. Sería bueno investigar, pero es que no sé. A veces investigar por aquí estas cosas no resultan nada bueno. Verga, justamente me tuve que haber traído la pistola que tiene el silenciador. Es muy buena porque no hace ruido, pero muy mala para disparar a corto alcance. Porque no pega tan duro. Es más para objetivos de combate silencioso. Vamos a ver si logramos sobrevivir en esta. Vamos a ver qué sucede. Voy a cuidarme la espalda. Ok. Defensa. Logramos cruzar. Después de la muerte de Pavel, yo estaba en mi casa. Venga, Pavel se murió. Tengo que llegar a la estación blanca. La mujer me encontraría allí y me llevaría a la policía. Quedamos en la parte de afuera, chicos, entonces. Esta zona está toda destruida. Y estas latas significa que por aquí hay gente. Pero bueno, chicos, los voy a dejar hasta aquí. No los quiero que sea demasiado largo el capítulo. Para el siguiente episodio veremos a ver qué sucede. Si logro sobrevivir, cruzar ese lugar solo. Porque aparentemente voy a estar solo. Y las cosas no se pusieron nada buenas. El que me estaba acompañando ya vieron que se murió. Y bueno, dio su vida por mí. Y bueno, chicos, nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Bye, bye.